hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por el repechaje liga mx 2022 monterrey se enfrentará a san luis los rayados llegan a este compromiso tras finalizar en la séptima posición del campeonato con 26 unidades y vienen de vencer por 2 a 0 a tijuana en condición de local mientras que los rojiblancos vienen de terminar en el décimo lugar de la tabla del torneo con 23 puntos y llegan tras caer por 3 a 1 ante santos laguna en casa este juego está programado por el día sábado 7 de mayo a las 21 horas ciudad de méxico miguel araujo tiene oferta fuera de países bajos tras ascender a primera división así lo cuenta el periodista deportivo del diario libero gustavo peralta quien en su cuenta de twitter reveló que tiene opciones en la mls méxico y un par de equipos de bélgica pero la intención del defensa es renovar con el club club m de países bajos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo